Si ya no me quieras, te evocas O miras mis historias por el insta Sé que no eres pa' mí, no me asusta Que tú me has olvidado, eso es mentira Cada vez que hablan de ti me envenano Y no es porque te quieras, yo te odio Que yo quería darte un amor verdadero Y me trataste como si fuera el demonio Nunca me quisiste como yo a ti te quería No me digas que lo hacía Fue lo primero pa' mí Tú siempre fuiste lo primero pa' mí Siempre te callabas cuando de mí te decía No me cuentes más mentiras Yo no era nada pa' ti Aunque a mí me viola, no era nada pa' ti Yo soy yo que yo tengo sal a tu Y vine pa' que gola, mamá No era cierto ya mi cama Falta tú, no sé qué es la culpa, mamá Cada vez que yo tengo sal a tu Y vine pa' que gola, mamá No era cierto ya mi cama Falta tú, no sé qué es la culpa, mamá Y me hate, tú no sé si fuera el demonio Y ahora tú se cambia la vida Parece que ahora puedes divertirte Conmigo siempre es la misma rutina Y en mi recuerdo tú estabas siempre tan triste No querías ser feliz conmigo Por más que lo intentase no bastaba Yo no te quiero ni siquiera como amigo Tú ser feliz que yo pa' ti ya no soy nada Nunca me quisiste como yo a ti te quería No me digas que lo hacía Con lo primero pa' mí Tú siempre fuiste lo primero pa' mí Siempre te callabas cuando de mí te decía No me cuentes más mentiras Yo no era nada pa' ti Aunque a mí me duela no era nada pa' ti Yo soy yo que yo tengo salas tú Y dime pa' qué bailar Yo no te quería Yo recuerdo yo en mi cama Falta tú No sé quién es el culpable No me cuentes más Yo soy yo que yo tengo salas tú Y dime pa' qué bailar Yo recuerdo yo en mi cama Falta tú No sé quién es el culpable Uh, uh, uh Gracias por ver el video.